De acuerdo al último informe que ha dado a conocer, el Banco Mundial Bolivia nuevamente será líder en la región en crecimiento económico. El Banco Mundial BM ratificó en sus últimas previsiones económicas que Bolivia crecerá este año al 4%, lo que ubica al país como líder de expansión en América del Sur. Para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial proyectó que el crecimiento se atenuará y alcanzará a 1.7% en esta gestión, como reflejo de las difíciles condiciones en varias de las principales economías del mundo. El Banco Mundial redujo la previsión del crecimiento para las economías de Brasil, Paraguay, Uruguay y Ecuador. En esta línea, la entidad remarcó que Bolivia mantendrá la medalla de oro por sexto año consecutivo y séptimo en los años de administración del presidente Morales, resultado obtenido por la aplicación del modelo económico social comunitario productivo.